Música Todos mis problemas y las penas Todas las heridas de mi vida Serán argumentos en el tema Cuando mi Jesús crea tu condena Pronto vas a arder en la marada Voy a reírme yo a carcajada Si él se levantó el tercer línea Para condenarte y darme vida Música Estéreo Emanuel 104.1 FM Música 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 Música